La exposición de la diseñadora alicantina Sara Navarro ya se puede visitar en el Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante. Su inauguración ha tenido lugar este martes y ha contado con la presencia de la propia diseñadora del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, de la diputada de Cultura, Julia Parra, y del director del Museo, Jorge Soler, entre otros. La exposición está vinculada con la vuelta de la diseñadora a la provincia, destacando el gran trabajo de visibilidad que ha hecho por Alicante a lo largo de sus años de carrera. Sara Navarro ha repasado su trayectoria en el mundo de la moda y el arte y ha atribuido su éxito internacional a la universalidad de la cultura. Quizá achaco el motivo a que el arte es un lenguaje universal y además internacional y que estos zapatos desde el principio dialogaban en un lenguaje de emociones que supera de alguna forma las modas y las tendencias, dándoles una cierta atemporalidad y dejándoles provistos para el futuro de una cierta vida propia. La diseñadora ha querido agradecer a la Diputación de Alicante su implicación y apoyo en la cultura. Por su parte, desde esta institución ha sido su propio presidente, Carlos Mazón, quien ha destacado la importancia de poner en valor el talento de la provincia. No puede ser que Alicante no tenga profetas en su tierra. Dice el dicho que nadie es profeta en su tierra y nosotros nos hemos opuesto. Hemos abierto una batalla contra ese dicho demasiado extendido en demasiados territorios. Pero hemos decidido que Alicante no sea así. La diputada de Cultura, Julia Parra, ha querido reconocer el trabajo que se ha realizado desde el propio MUBAJ para que esta exposición se pudiese llevar a cabo. La calidad atrae sin duda calidad y la nueva exposición que hoy inauguramos lo demuestra. Hace unos meses que Sara vino a proponernos un sueño. Un sueño para hacer realidad aquí, en su provincia natal, una exposición muy particular que fusionara su faceta de coleccionista de obras de arte con su profesión y vocación de diseñadora de calzado femenino. Una idea maravillosa que nos ilusionó tanto o más que a ella, Sara, y que hoy por fin ve la luz. La exposición se podrá visitar en la Sala Emilio Varela desde este 29 de noviembre y permanecerá hasta el 25 de junio. La exposición se podrá visitar en la Sala Emilio Varela.